Durante años, la Universidad de La Habana ha priorizado el trabajo en la ciencia e innovación en las diferentes áreas del conocimiento. Así se han obtenido resultados que corroboran la calidad en la formación de futuros profesionales. Ya se está introduciendo el resultado de la producción de fertilizantes basados en Nerea. Recientemente tuvimos la noticia de la industria química de Cienfuegos produciendo este fertilizante. Es importante también toda la investigación que se realiza con la sociedad BioCuba Pharma, un grupo importante de proyectos de investigación y de resultados asociados. El más notorio es la vacuna Soberana 02. Aquí también tenemos cuando la COVID, el impacto de nuestras investigaciones relacionadas no solo a la vacuna, sino también a todo el modelo matemático para los estudios epidemiológicos. El atras de la COVID que permitió también ubicar determinadas zonas importantes de la ciudad y de La Habana fundamentalmente, donde eran los focos más importantes de esta enfermedad. También tenemos investigaciones desde el punto de vista biomédico, de nuevas moléculas, nuevos productos, que tienen potencialidades como para el cáncer. La ciencia es fundamental para la formación de un estudiante. Yo creo que la universidad es un espacio protagónico en función de conectar los intereses del país con una de las casas matrices de donde se hace ciencia en el país. Desde el punto de vista de las investigaciones sociales, aquí también es importante destacar el papel que ha jugado la Universidad de La Habana en todo el proceso legislativo del país. La Facultad de Derecho juega un papel fundamental en las nuevas leyes, no solo en la Constitución, sino en las nuevas leyes. La Facultad de Psicología también participando activamente en todo lo que fue el Código de la Familia. La UAH logra cada año alrededor de mil publicaciones científicas. En 2022 se alcanzaron 32 premios de la Academia de Ciencia y nueve otorgados por el SIGMA, además de celebrar la primera Convención Científica Internacional Saber UAHE 2023. En cuanto a la formación posgraduada, hay 28 programas de doctorado y 61 de maestría. Entre las proyecciones está avanzar en proyectos asociados al desarrollo local. Carlos Pendaz y Angélica Arce Montero, especial para Ideas Multimedio.